Ay buchi mi mandolín Ay, ven tú, ven tú, vamos Ay, ay, disculpa Ay, sí, vamos, vamos Es bajar, hay que tener level, ¿no? Que tener level Ay buchi Ay sí buchi Depárate que no estoy, que no estoy Un, dos, tres, mami Y se me dice yo Ne costa un miedo Soy me dice yo Ne costa un miedo Y se me dice yo Ne costa un miedo Soy me dice yo Ne costa un miedo Sobranque 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 40 Calla Command Under Sobranque Sobranque Pusco volante, pusco volante, pusco volante, pusco volante, pusco volante Es la doble trece, no es ik, no es ik, no será y un ik, no es marcha y el gaso, pica no sopor El pari va a nos azar, nos va a gore llegar, por el nena da baile, da no sopor Pusco volante, pusco volante, pusco volante, pusco volante, pusco volante Los pari calla dominando, calla dominando, calla dominando, calla dominando Oslo Boranque, Oslo Boranque, Oslo Boranque, Oslo Boranque O la tengo y aprovechar y ven pa' Bogotá No macho y descansa ahora la veo tanto Guaqui Mucha Huay, Guaqui Mucha Klein, Guaqui Mucha Huay Los No Boranque, Los No Boranque, Los No Boranque Los No Boranque, Los No Boranque Ana Bisa, Wana, Wana Bisa, eh Oduyu, duyu, duši, karamba, epa, esuse Ana Bisa, Wana, Wana Bisa, eh Oduyu, duyu, duši, karamba, epa, esuse Oh Shiki Karambashiki Oh Bati Karamba Baki Oslo Boranque, Oslo Boranque Hoz Boa, no loוכés Anabisa, huana, huanabisa Oduyu duyudus�ie, karambaespa esuze Oshiki karamba, shike ¡Oh, chiqui caramba, chiqui! ¡Bate caramba, pati! ¡Bate caramba, pati! ¡Bate caramba, pati! ¡Bate caramba, pati! ¡Bate caramba!